Hola, hola, bienvenidos aquí a tu canal de sonóricas en este tu programa de reseñas edición número 81 del mes de julio de 2024. Te vamos a regalar el día de hoy 46 nuevas producciones discográficas que salieron este mes, donde 8 bandas hacen su debut en el mundo del metal y sus subgéneros. Y nos vamos a ir rapidito y te vamos a dejar los links de todos los accesos directos a estos álbumes para que tengas a bien escucharlos y darnos tu opinión acerca de ello. Nos vamos a ir rápido y empezamos primeramente con Against Evil, Give Him Hell, es el nombre del álbum de esta banda hindú de trash heavy metal cristiano. Tiene una orientación hacia la religión bastante buena, los contenidos de las letras muy agradables, pero si no te digo que es cristiano entenderías que es un trash metal de alto nivel con un sonido bastante rasposo. Este y la instrumentación lo que me llamó la atención, muy muy similar, obvio, atéstame, pero obvio, estoy hablando únicamente de la instrumentación. La voz que por cierto está trabajando en un álbum debut como solista, vamos a esperar noticias al respecto. Amongst Liars, en lo particular, yo no recomiendo, ya había dicho el mes pasado, alternativo, casi no es de mi gusto. Sin embargo, no vamos a dejar fuera canciones, álbumes y grupos que sean altamente reconocidos, como este que se llama By Design, su álbum de Amongst Liars, del Reino Unido. Lo que me llamó la atención y por lo que te lo recomiendo es que independientemente de que su instrumentación es del alternativo moderno, la cuestión vocal en muchas de las canciones de este álbum asemejan los tonos bajos de Jonathan Davis de Korn. Suficiente para que lo vayas y lo revisas. Ascendancy, Archive of the Dead, heavy speed metal con un toque moderno muy muy recomendado. Es su segunda producción discográfica, checa a ambos. El que hace su debut en sonóricas y en el mundo del metal se llama Atomic Freak, una banda internacional de hard rock y heavy metal que se llama Nuclear Meltdown. Que si bien no hay algo distinto a lo que es el hard rock y heavy metal moderno, te puedo decir que está bien realizado. Un álbum que vale mucho la pena ir a checar. Axis, una de estas bandas del Melody Heavy que toda la vida me ha gustado. Tiene una larga trayectoria, ya tiene muchísimos álbumes en su haber. Coming Home se llama esta banda germana. Los tonos vocales bastante altos. Un álbum también muy bien realizado, muy bien estructurado. Digno de que sea de los primeros a los que le podemos poner doble asterisco. Battle Symphony, The Empire of God, una banda griega de symphonic power metal con un soprano alto. Si te gusta el symphonic metal con vocal femenino y soprano, este es tu álbum. Tiene un apoyo masculino operístico también bastante sonoro, bastante bueno. Y la verdad, el symphonic heavy power metal clásico de los finales de los noventas. Llevado a una música que está hecha para concierto. Así te la pongo de fácil. Beasto Blanco, kinestica. Una banda de hard rock y heavy metal con vocal masculino. Tiene apoyo femenino también por ahí leve. Que tiene un heavy power moderno. No heavy power, sino heavy que le mete mucho power a lo que es el hard rock. Y heavy metal que siguen levantando la mano diciendo aquí estamos. Un álbum también muy sólido y digno de escucharse. Big Sun se llama la banda Ride the Passage. Una banda de Denmark, de Dinamarca. De Melody Hard Rock también que levanta la mano y te dice aquí estamos con el Melody Hard Rock. Y lo que es el distintivo de esta banda. Yo pensé que iba a ser en una canción nada más. En todo el álbum me encuentro una, no alta, altísima similitud vocal con King Diamond. Otra referencia para que vayas y busques si te gusta King Diamond, Merciful Faith y ese estilo de este señor. Blood Feast. Desde los Estados Unidos, Thrash Metal, Infinite Evolution, Thrash Old School. ¿Te gusta el Thrash Old School? Es tuyo este. Otra nueva banda, la segunda. Calypsian, Frosted Firestone. Una banda francesa de Melody Power Metal. Tonos muy altos y lo que es el heavy power clásico de toda la vida que nos gusta. Category 7. Category 7 es el nombre del álbum también. Los vocales. Aquí tenemos una super banda que la va liderando el señor John Bush. Es un heavy thrash potente, bien realizado. No es Armor Saints. No es antrax con Sound of the White Noise como lo veíamos el señor Bush en esa época. Es un thrash heavy de alta calidad. Yo creo que este mes si me preguntas cuál es el álbum que destacó Category 7 con John Bush. Chécatelo con doble asterisco. Otra banda nueva que hace debut, Count Pariah y así se llama. Una banda de hard rock con vocal e instrumentación del mismo estilo. Muy bien hecho. No hay un diferenciador que digas, pero necesitas escucharlo. Son de esos álbumes interesantes que si están recomendados es por algo. Otra banda nueva, Crown Shift y también se llama Crown Shift, viene desde Finlandia con un Melodic Death Group Power Metal. Siempre los tags son importantes porque un Melodic Metal es una cosa, un Melodic Metal Group es otra cosa. Y un Melodic Death Group con Power, inclusive con leve toque de heavy por ahí, es diferente. Entre más específico el tag, te está hablando de más la incorporación de elementos musicales. Y en esta ocasión este álbum que se llama igual Crown Shift es uno de los que también me llamó mucho la atención este mes. Chécatelo por ahí. Crucifliction Trinity de Canadá, Trash Heavy, Speed Metal. Y volvemos con el señor John Bush. Se me afigura mucho al señor John Bush, pero en su época, ahora sí que con Antrax, con aquel álbum de Sound of the White Noise, aquí sí. Y una incorporación del Speed en un álbum que es bastante sólido. Ponle un asterisco también para que lo cheques. Crystal Viper. Crystal Viper es una banda que tiene muchísimos años trabajando y que nos ha regalado muchos buenos álbumes, por no decirte que todos. The Silver Key, banda polaca de heavy power metal, con un vocal femenino muy sólido. Y no vamos a decirte más. Este álbum recupera todo lo mejor del trabajo que he realizado a lo largo de casi tres décadas. Y la verdad, muy digno de que le pongamos su merecido doble asterisco. Dark Mile y Dark Mile es el nombre de esta nueva banda que entra en el mundo del Melody Hard Rock de los Estados Unidos. Tonos altos, el vocal. Y te puede decir que es bastante interesante el álbum. No hay algo que te pueda decir que se parece, ah, es similar, pero son de esos álbumes que son interesantes. Otra banda que hace debut se llama Deuterium Ecatom, una banda de Estados Unidos de thrash metal, pero que tiene más bien incorporación del Melody Dead en el vocal. Muy similar a los principios de los primeros álbumes, el esquizofrenia y todo, de sepultura. No tan rústico, pero sí de ese tipo de sonido. Si me entiendes y conoces del thrash de los ochentas, me vas a entender a qué me estoy refiriendo con Deuterium. Muy buena la banda. Dream Evil, Metal Gods, banda de Suecia con heavy metal, que en esta ocasión no es su primer álbum. Tienen varios en su haber. Si no conoces a Dream Evil y te gusta saxón, o sea, Beef Byford, el vocalista de saxón, la verdad es muy similar. Y si es de esas bandas consagradas, como te digo, como saxón alemanas, pues la verdad, esta banda, Dream Evil, se merece que le aplaudan el trabajo y en esta ocasión con el heavy clásico a todo lo que da. Muy, muy, muy recomendada. Pasamos a Eternal Remembrance, una banda germana de Melodic Death, epic metal. Y aquí el epic es lo que me llama la atención por el contenido de las letras. Un vocal bastante sólido y te cuenta y te narra una historia de dragones y cuentos muy interesante, digno de revisarse. High Do You Speak, a Mental Note of All Exist. Una banda de Estados Unidos de Trash Crossover. Y volvemos a la incorporación del crossover. Ya tenemos cuatro meses encontrando bandas que incorporan ese crossover, ese estilo de DRI. Si te acuerdas de D.T. Rotten Imbéciles, muy, 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 muy agradable a la escucha. El M.O.D. también, S.O.D. que tienen ese tipo de... Pues muy interesante la instrumentación. Un leve toque del hardcore de los 80's, le noté por ahí. Del Hate Seeks, de esos lugares donde tocan. Si ves YouTube y encuentras el Hate Seeks, es un canal donde te pone puro hardcore y pong de muy alto nivel. Bandas de ese estilo. A eso me sonó, pero tú tendrás mejor opinión. Hourglass. Hourglass es un viajesote, así le pusimos. Son solamente cuatro canciones. La primera y la última que son de 25 minutos. Ahí te la llevo, Dream Theater más o menos. 14 y 13 minutos, las dos de en medio. Un progresivo de muy alto nivel. Y la verdad, necesitas escucharlas, los cambios, los ritmos, la progresión que tiene. No porque te diga que dos canciones tienen 25 minutos, son enfadosas, largas. Entiendo que de esta manera se realiza el progresivo. Pero en esta ocasión te voy a pedir que lo cheques este, pues no SP por la larga duración que tiene, pero si por las cuatro canciones que son. Y toda la discografía de Hourglass es bastante, bastante aplaudible. Otro de los lanzamientos muy esperados de un servidor, también le pongo doble asterisco, y a lo mejor es porque soy muy, muy amante de esta banda. Imperia, Dark Paradise. Elena Michelson, desde hace 20 años, más de 20 años que tiene esta banda, ha sido una banda infravalorada. Ha sido quizás opacada por las grandes bandas de Nightwish, de Within Temptation, Épica. Son de esas bandas que realmente producen álbumes de alta calidad y que dos décadas después siguen haciéndolo. Un poco espaciado quizás, pero desde los Países Bajos te puede decir, altísimo nivel de Symphonic Metal. Ponle doble asterisco para que lo veas y lo cheques, y el contenido de las letras, muy, muy interesante. Airfull, Agents of Doom, desde Italia. Me ha llamado mucho la atención que este año hemos manejado mucho heavy metal y mucho thrash metal desde Italia. Y en esta ocasión te traemos un vocal masculino old school, donde es acelerado, es fuerte. Si conoces a Cryptic Slaughter, esa banda que le pega durísimo a las cuestiones vocales, no tanto, no tan rápido, pero a eso me pareció que sonaba. Chécatelo por ahí porque es una de las bandas que tiene una discografía muy interesante y que nosotros, para ser honestos, no conocíamos en sonóricas. Ponle también doble asterisco. Kissing Dynamite, Back with the Gang, una banda germana de Glam. Ya te había recomendado meses atrás una producción discográfica de ellos. El Glam es fiestas para changas, es para sacar cura, risa y todo lo que tú quieras. Algo diferente en este álbum, yo te lo voy a decir. Siento que es más heavy que Glam y siento que dejaron la infantilidad o lo graciosito o lo que caracteriza a las bandas de Glam por algo más serio y más interesante. No quiere decir que el Glam sea malo, al contrario, todo el mundo sabe que yo soy amante del Glam Metal. Pero sabemos que en esta producción discográfica experimentaron y es una situación diferente a lo que es Steel Panther que por ejemplo sigue siendo Steel Panther de toda la vida y el rosa y el verde fosforescente y la fiesta y la cerveza y las chicas. Pues aquí cambia un poquito y Kissing Dynamite quizá sea una de las pocas bandas de Glam que todavía existen y que siguen produciendo buenos trabajos pero que también siguen experimentando. Cryptos, Decimator, India, Trash, Heavy Metal, música muy buena de alto nivel que nos recuerda el Trash del Old School con los elementos del Heavy muy marcados. Así te la voy a poner, ve y escúchalo. Cryptos, la banda. Legions of the Night Darkness, banda germana de Heavy Power Metal con un vocal masculino con tonos altos que tiene la incorporación del Heavy Power Clásico pero que en esta ocasión siento yo en este álbum más tendido al Speed Metal que es lo que nos gusta a quienes somos amantes del Heavy Power, del Power Neoclásico. Entonces chécatelo por ahí también. Mad Throng Retribution is at hand. Es una banda orgullosamente colombiana de Trash Metal, vocal dark, así rudo. La instrumentación del Trash Old School que sabemos que hay muchísimas bandas en el mundo que pertenecen al grupo de los trasheros pero que sea de Sudamérica, que sea colombiano me hace sentir un propio el hecho de que tengamos bandas en este continente, en el cono sur. Que realmente no le piden nada a las consagradas y este es uno de ellos. Mad Throng Mirror of Being Burning Sins of Self es un EP de una banda de Estados Unidos de Metalcore con vocal masculino moderno que también le incorpora un toque de Speed Metal muy bueno. No te voy a decir doble asterisco, pero sí ponle un asterisco porque sí es bastante recomendable. Motivic, Renouncement, una banda de Trash Group Metal, vocal masculino con el Trash Group de alto nivel, así muy sonoro. Este, también la instrumentación tiene un toque de Speed y es un álbum que te voy a definir como muy bien hecho con un asterisco. Eh, bajándole el tono, volviendo a eso del Hard Rock y Heavy Metal de los 80's, 90's. Tenemos a Mr. Big con el álbum que se llama Ten, este, Estados Unidos, este, Just Take My Heart. Esas canciones bonitas que tenías, eh, To Be With You y que nos dicen, en TV estaba presente, este, cuando existía y te ponía bandas grandiosas como Mr. Big, entre otras. Pues en esta ocasión, yo creo que los 5 o 6 años que tardaron en sacar este álbum, Ten, valieron mucho la pena. Eso es lo que le puse yo como definición, vale mucho la pena. Tiene un sonido así sureño, bastante interesante. Este, no es, no es nada novedoso, pero tener la nostalgia de recordar grandes voces y grandes bandas, el Mr. Big me dejó muy satisfecho este álbum. Eh, luego tenemos, volviendo a subir el Power Wolf, Power Wolf es una banda que todo el mundo lo espera en los conciertos en Europa, son los reyes, así, de los conciertos en Europa. Eh, tienen esta producción discográfica que se llama Wake Up The Wicked, eh, llevan 12 álbumes en 20 años. Eh, por ahí escucho unas críticas negativas de este álbum, pero quizás son personas muy jóvenes las que hacen, no quiero decir que los jóvenes no tengan una buena opinión, pero si escuchaste y viviste cada uno de sus álbumes en los últimos 20 años, y agarraste y leíste las letras, y leíste la vuelta al disco y todo, vas a entender que probablemente dices, ya están haciendo lo mismo que antes. Si la gente en los conciertos no los coreara tanto, si no viéramos en los Back End, en los Hellfest, el gran tumulto que se hace cada vez que se presentan, pues aceptaría esas críticas. En lo particular, cada quien tiene su opinión, en lo particular, yo le aplaudo muchísimo este trabajo con un 9 de 10. Luego tenemos Reaction, Justice Flies, una banda española de trash metal, eh, leve toque del metalcore también muy interesante, de esas bandas que emergen así de repente como nos salen ahí en relacionados, búscalo por ahí, y que decimos, órale, no lo tenía contemplado, y que realmente son tan buenas que vale la pena incorporarlas en nuestro conteo en reseñas. Sabire, Jad, una banda de Australia de heavy, vocal masculino, heavy old school, así del heavy, viejito por acá, crudo, está grabado así como de garage, así, pero está muy recomendado, o sea, el sonido así como encajonado, si me entiendes, muy interesante, muy recomendado y muy bien estructurado. Shiraz Lane, una banda de glam metal, de hard rock glam metal, que se llama Acoustic Archives, un EP muy bueno en versión acústica, y muy recomendado, es una banda que ya tiene desde los 90, 91, 92 creo que sacaron su primer álbum, pero que la realidad es que esos grupos en Europa siguen pegando, muchos de ellos ni siquiera fueron conocidos en América, y por eso quizás, pues, ¿quiénes son? me vas a decir, entonces, date la oportunidad de abrir un poquito más el panorama a bandas que fueron, en los 80, finales de los 80, principios de los 90, que descansaron un tiempo en la época del grunge, pero que siguen ahora y hasta versionando sus éxitos en acústico, revísalo. School Splitter, Cosmic Horror, banda canadiense de Melodic Death Metal, con un vocal masculino de Trash Melodic Death, muy sólido, y lo que es la incorporación del toque heavy metal clásico, muy buena la combinación de todos estos tags, ponle un asterismo. Sky Eye, de Eslovenia, New Horizons, se llama el álbum, un vocal con tonos muy altos y la instrumentación del heavy power clásico, de esas bandas que se ganan tu cariño muy rápido, teníamos, hace un año apenas lo conocimos y tiene una discografía muy interesante, y son de esas bandas que guardas en tu corazón porque dices, me gusta, me gusta el trabajo que hacen a pesar de tener poco tiempo de conocerlos. Sub Fire, Blood Omen, banda griega de Symphonic Heavy, power metal, vocal masculino, power a todo lo que da tonos muy altos y la instrumentación muy clásica del Symphonic Power, pero con la incorporación en este caso de lo que es un leve, una pincelada del epic metal, chécatelo por ahí recomendado. Sun Bomb, el señor Michael Sweet, Light Up The Sky, un proyecto aparte de Striper, bastante bueno, bastante sólido, es la segunda producción discográfica, si lo pasas por alto, pues puedes decir, como no hace referencia a que es Michael Sweet, no me dice Sun Bomb y trae un círculo y una cruz nada más, pues a lo mejor dices, no tengo como relacionarlo, tiene dos álbumes y ambos son bastante buenos. Tenemos a Tartness, George Bean, una banda germana de Symphonic Heavy, de metal, que la voz muy similar a Ammon Amar, los reyes del Melody, de metal, y la instrumentación del Heavy con leve toque de Speed. Ay, no más te la pongo, no te voy a decir más. The Warning, aplausos a las mejores exponentes del Hard Rock mexicano, Keep Me Fat. Tenemos la baterista, la mejor nombrada, la mejor baterista del año, aquí en, 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 este, aparecieron en los premios de los BMAs del MTV, en los mejores festivales de Estados Unidos. Después de presentarse en muchos locales importantes en México, invitadísimas a los conciertos en Europa. Tres chavas que hacen su trabajo con excelentísima calidad, ya debes de saber quiénes son a estas alturas. Thunder Rising, Sound of Loneliness, un EP de italiano, de Hard Rock, y tiene un Hard Rock moderno, pero light. O sea, fue como que después de ir mucho group, thrash, dead, melodic, dead, y todo eso, thrash metal, le bajamos un poquito el tono, y fue bastante agradable a los oídos. No, no tiene nada muy diferente a otras bandas del género, pero bastante interesante. Thunder Rising. Tridana, Tridana, Tridana es una banda de folk, también orgullosamente suamericana, vienen de Argentina. Breaking from the Fall, es un vocal con tonos medios muy agradable, y hacen mucho uso de la gaita. Tridana, bastante interesante, toda la discografía de Tridana. Este, aquí el segundo asterisco, asterisco doble para esta bandototota, así como Imperia. Estábamos esperando con ansias este álbum, que es Visions of Atlantis Pirates, la parte 2 armada. Clementine de Lonely, simplemente excelente vocalista del sinfónico, excelente presentación en escenario, el performance que hacen es genial. Toda la discografía de Visions of Atlantis, constante y sólida, nos termina de contar la historia del Pirates 1. Ve y escucha primero el primer álbum, el Pirates 1, para que sepas de qué habla, porque hay una continuidad por ahí. Pero, música de muy alto nivel para quienes son amantes, y somos amantes del sinfónico. Luego tenemos la última recomendación, la número 46, Voice, Holy or Them. Holy or Them, de una banda germana de melodía y power metal, con vocal masculino, tonos muy altos, y la instrumentación del power clásico, con una música, te puedo decir yo, bastante bien estructurada, que tiene el agrado de presentarnos en este día, la número 46 de las recomendaciones. Pues aquí te dejamos todos los links, recuerda que aquí en Sonóricas estamos trabajando para tu diversión, déjanos tus comentarios y Rock'n'Roll.